Buenas noches, estamos acá con el vicepresidente de Atlanta, don Alejandro Corz. ¿Va a explicar por qué tenemos que ir a la legislatura para reclamar que no se abra la calle Camargo? Sí, lo que comentaba un poquito antes de arrancar la nota con ustedes, era que en el mes de noviembre, cuando surgió del gobierno de la ciudad este proyecto del Ejecutivo, de plantear que la calle Camargo, que estaba prevista la apertura, pero que nunca se abrió en más de 30 años, que estaba previsto, este tramo va de Humboldt hasta lo que eran las vías del tren. Pudimos reaccionar rápido, pudimos explicarle a los funcionarios del gobierno, a los ministros, a los que estaban encargados del área, de que era partir el club a la mitad, de que tocaba, no sé, este bufete en el que estamos reunidos, los gimnasios cubiertos, la pileta, que nos iba a dejar la pileta de un lado y el vestuario del otro. La parte de un lado, la parte... Y que el club, por suerte, está cada vez mejor, desde que recibimos la sede en Comodato, lo usan miles de personas, que cumple un rol y que era importante mantenerlo como estaba. Así que ellos hicieron la modificación, tomaron, entendieron, y plantearon que la calle Camargo no se va a abrir. Pero como esto es un proyecto de ley, que pasa por audiencia pública, claro, son los tipos de ley que requieren de audiencia pública para que salga la ley finalmente aprobada. Entonces, tenemos que pasar por la audiencia, y en la audiencia es importante, porque sabemos que puede haber gente, como hubo en el... ...tienen otras prioridades, que por ahí no creen en esto, la necesidad del club, que vienen con otros planteos. Bueno, es importante que haya un número importante de socios, sean integrantes de comisión dirigida, sean simpatizantes, sean vecinos, pero que también entiendan el rol que tiene el club, lo que el club hace, y la necesidad de que se mantenga, como se hizo ahora con la modificación esta, de que Camargo no se abre. ¿Tiene que haber mucha gente para presionar un poquito? No, queda la constancia en el acta que después hay de las audiencias públicas, como de hecho hubo hace poquito con el tema del Estadio Arena, sobre el impacto ambiental, y que finalmente la pasaron bien y lograron inaugurar. Bueno, en esto también es importante, en esa audiencia también creo que fuimos... Se lee en la ley, cuando se está tratando de la ley. Todo forma parte de... integra la ley, y la verdad que haya muchas personas que nos presentemos ahí y que planteemos la necesidad, es lo que les decía, los jugadores, no sé, defienden nuestros colores adentro de la cancha, nosotros no estamos para... ni por edad, ni por condiciones futbolísticas, no nos daba para hacerlo adentro de la cancha, pero sí lo defendemos afuera, y lo defendemos todos los días, lo defendemos donde se requiera, así que yo sé que ustedes van a estar, y que va a haber mucha gente que, los que puedan, se anotarán, que vence mañana la inscripción, que se hace a través de la página web de la legislatura, y que hay que estar el día 10 de marzo, a las 13 horas ahí. Pedir la palabra y exponer brevemente esto que digo, los motivos por los cuales consideramos que, no solo no hay que abrir Camargo ahora, sino que quede ya para siempre, que no tengamos esa espada de Damocles, y entonces ya quedará como que Camargo no se abre más. O sea, esto viene de hace 30 años que... Que estaba la posibilidad latente. De abrir Camargo, y esa ley es para que no se abra Camargo. No, nació como para que se abra y logramos que se modifique. Y ahora hay que mantenerla a la forma que queda como que no se abrirá. Ya se votó que no, una vez, y hay que votarlo a hacer la segunda carrera. Ya se... claro, el tema ya se habló, pasó por comisión, ahí se hizo la modificación, la ley requiere la audiencia pública, y después de la audiencia pública va de nuevo al recinto. Y se vota y queda definitiva. Exacto. ¿Y cuándo se vota después? No, no, claro, el paso es la audiencia, después de que está cumplida esa formalidad, bueno, en los próximos meses irá... No, va al recinto. Y que... porque hay muchas cosas dando vueltas. ¿Quién impulsó esta ley para que se abra Camargo, que estaba dormida? ¿Puede ser los vecinos de acá enfrente, o los otros vecinos de Movistar? Surge... Claro, podemos especular de distintos lugares. La realidad es que, entre los motivos, si uno lee, plantea el tema de que, bueno, está el Estadio de Atlanta, está el Estadio Arena, y va a estar próximamente, cuando logren terminarla, la estación de Villa Crespo. Entonces son lugares de mucha afluencia y como que hay una barrera que no permite, porque ni Camargo, ni Padilla, ni Murillo tienen continuación, sino que terminan acá en Jumbo. La realidad es que el Estadio de Arena tiene sus calles, ¿sí? Y a falta de una tiene dos, ¿sí? Así que cada vez que hay un evento, ellos usan esas calles, ¿sí? Con lo cual, uno de los argumentos se cae, porque, digo, no es verdad que no haya calles, nada más que son calles privadas del Estadio de Arena. En todo caso, el gobierno de la ciudad lo más fácil que podría hacer es solicitarle a la gente de la arena que una de esas dos calles, no sé, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que no hay eventos, para que la gente que quiere ir a trabajar y quiere ir a tomar el tren, que pueda utilizar una de esas calles. Eso sería un plan. ¿Algo más para acotar? Ah, eso, que en los lugares que nos toque, por ejemplo, también estamos trabajando, un tema que nombramos en las asambleas, pero que la semana que viene también vamos a tener una reunión, porque cambiaron las autoridades que hay en la administración de bienes del Estado, al cambiar el gobierno, y bueno, hablaremos con las nuevas autoridades del organismo, porque ustedes saben que está pendiente el tema de los terrenos que están bajo la vía, y que para nosotros son importantes porque son linderos con el club, y sería muy importante que el club pueda extenderse, tener más espacio para actividades, y eso hoy habían llamado a licitación, en las dos licitaciones quedó vacante, quedó desierto esa zona, y bueno, nosotros creemos que podemos ir con un proyecto concreto, y explicando por qué al club le serviría, y al barrio le serviría, que eso lo tenga Atlanta. A ver si le hace caso a Morón para poner una cancha de bochas y una de tejo para la señora, algo para la tercera edad, no tenemos mucho deporte para la tercera edad. ¿Por qué tejo para las señoras? Bueno, para las señoras, claro, puede ser de mixto. Bueno, mixto, ponerle mixto, pero ya me siento que a la bocha ya no me queda ni fuerza, es más fácil de tejo. Ahí se puede hacer un espacio verde también. La última pregunta, el domingo, a tanta gente, ¿podrá usar los estacionamientos? Atlanta ya está pronto. Sí, 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 ya está hablado con la gente de la Estadarena, eso ya está habilitado, y Atlanta tiene eso, si quiere lo hace en forma gratuita para la gente que venga con auto, si quiere cobrar un importe le queda al club como parte de la recaudación del partido. Ok, entonces, después de la entrada, por Murillo. Por Fisroy, ¿no? Por Fisroy. Entonces, para redondear lo más claro posible, lo que la gente tiene que ir para afirmar de la modificación de la ley, de que no se abra Camargo por acá, y si quieren que usen las dos calles que tiene Movistar Arena, que se las tienen hechas. Sí, eso surgirá en un segundo momento. Ahora que quede ya cerrado el tema que Camargo no es la solución. Después, cuando busquen otras ideas, la verdad, la más lógica, la más coherente es alguna de las dos calles de la arena. O sea, lo que nosotros tenemos que pedir para que quede fijo que la ley... Si no paga el ABL, ya que tiene muchos, ya que tiene algunos beneficios, bueno, tal vez tenga que dejar una servidumbre de paso para la gente del barrio que de día tenga que pasar. Si es que al gobierno de la ciudad va el tema de que los vecinos puedan pasar y el tránsito, que se pueda caminar... Y si no era eso, ¿para qué nos querían hacer de... No, yo siempre les explico que Atlanta siempre existió y nunca se abrió Camargo y nunca se vio ninguna necesidad. Eso no es... No me queda claro. Ven que es más necesario, bueno, el Estado de Arena tiene su calle. Lo que pasa es la calle privada, que la abren y la cierran cuando hay recitales. Claro, pero digo, ¿a quién se le ocurrió hacerlo pasar por acá de vuelta? Hoy, yo lo que les iba a decir es otro tema más, ¿no? Hoy si ustedes van por corrientes, ¿sí? Hay una entrada. Sí, también que llega acá. Ahí está la boletería del Estado de Arena. Pero digo, eso es hoy del gobierno de la ciudad, ¿sí? Pero eso también permite que Atlanta, si quiere, pueda tener entrada por ahí. Si Atlanta prepara una entrada por atrás, por ejemplo, por la zona de Los Quintos, o habilita un local comercial dentro de su terreno, porque ahí la gente hace la cola y le parece que a Atlanta le sumaría hacer algo por ahí, Atlanta también lo podría hacer. Porque así como la gente de la arena puede poner una boletería en un espacio que es del gobierno de la ciudad, también Atlanta que tiene el contrafrente. No, 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 eso viene todavía más atrás, ¿no? Digo, en el bajo estación hay 8.000 metros cuadrados. Pero lo digo, acá lo que habilitaron es, el gobierno de la ciudad creo que compró dos propiedades que las terminó tirando abajo, ¿no? No sé qué proyectos tendrán ahí, si poner edificios, hacer qué, pero en principio hay como toda una calle, el estadio arena, y esto que les decía, hoy por hoy, no sé, si van 10.000 personas a un recital, 5.000 hacen la cola por ahí, ya ni siquiera la hacen por Humboldt. Claro, de corrientes, pero yendo para adentro hasta Dorrego. Bueno, muy bien. Una pregunta, Alejandro, perdóname. No, por favor. El domingo que llevamos con Chicago, ¿Chicago puede traer gente? En Capital Federal no hay ningún partido que te permitan con público visitar. No, no, viste a decir, los deligientes, de Chicago. Ah, eso sí, ¿de gente? Sí, eso como siempre. si, si, siempre el listado de los que están habilitados la última, la última, la última te dolió el palo de la tribuna y creo que a todos ya estaba, ya lo tenían pero está bien, qué sé yo son circunstancias de los partidos nos queda la sensación de que Atlanta tuvo mucho más tiempo la pelota, que tuvo 3 tiros en el palo que tuvo alguna jugada que pudo haber cobrado penar el árbitro, pero digo, pero la verdad lo que queda también es que en un escenario en la que la cancha estaba llena con un equipo que también pelea arriba el equipo se plantó bien y estuvo a la altura, entonces digo, si jugando contra los que están en los primeros puestos Atlanta deja esa imagen, bueno ahora lo que tiene que lo que esperamos es de local seguir sumando para seguir peleando la chance de ascender esta chance de que va a haber una promoción más creo que se compensó se compensó otro más se comenta que aceptamos ir de visitante a Puerto Madryn si, es que eso eso es directamente algo que pueden hacer los equipos locales hay provincias como como pasa con Puerto Madryn es Chubut este que no tienen restricciones como acá y que reciben a todos los visitantes y no les importa que a ellos no los reciban acá entonces lo que ellos dicen es nosotros los recibimos más allá de que ya te digo no sea recíproco más allá de que no requieren una autorización ellos organizan los partidos con local y visitante porque ahí se puede se puede si, si es una provincia que se puede y que además el club quiere ahora el club local la última si el fallo del partido con Independiente de Mendoza hay alguna novedad o una apelación nosotros lo presentamos el miércoles pasado en principio son 10 días lo que tiene el tribunal así que ya estaríamos en el séptimo día hoy a mí lo corrido sexto o séptimo día días corridos y este y probablemente se salga para para esta semana jueves de esta semana si no tiene como el tribunal de disciplina que sale sí o sí todos los fallos el jueves ah puede salir viernes el jueves pero pero esperamos que en esta semana salga la resolución porque además de eso depende el partido tiene que continuar la reprogramación del partido ¿los mendocinos no sabés si quieren venir a jugar acá para no ponerle menos plata? no seguramente habrán apelado pero por el tema del punto que van a sacar pero para ahí quieren venir a jugar acá sale menos plata ojalá ¿hay reunión de comisión directiva? de los que sí un rato de los que estamos y nos vamos a reunir ahora bueno muchísimas gracias no a ustedes gracias bueno fue la aclaración sobre lo que está pasando por la apertura de la calle de Alamero